Último momento Estamos ubicados exactamente en la calle principal del sector de la Rivera Hernández a la altura de lo que es la colonia 6 de mayo cuando se registra un hecho violento en horas de la tarde en este sector como podemos observar en esquina de una pulpería exactamente en la acera ha quedado el cuerpo inerte de una persona que ha sido abatida. Ha sido abalazos aproximadamente hace unos 40 minutos acá en el sector de la Rivera Hernández ya han llegado acá los elementos de la Policía Nacional Preventiva y según información preliminar sujetos armados lo interceptaron a esta altura lo encontraron y le dispararon en varias ocasiones arrebatándole la vida de manera inmediata a la escena del crimen. También ya han llegado los elementos de la dirección policial DPI encargados de hacer la inspección y levantar algunos indicios que han quedado para dar con el paradero o una investigación para dar con el paradero de las personas responsables que han cometido este hecho violento en el sector de la Rivera Hernández. Con este contacto a esta hora de la tarde con las imágenes mi compañero Hugo el Pájaro Paz regresamos nosotros a Estudio Principal y buenas tardes.